Hoy no hacemos mi calor Y aunque me has mirado y no me has visto Parecías tan confiado Todo concentrado en tu vida También te he visto en el metro No estás más atento a lo que ves Tus ojos se dan para la bronca Es lo que te cuentan, no lo que quieres Tu universo es tan grande como grandes fiat despejas Te transformas frente a él, soñando a morir de viejo Oh, 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 dos sonrisas en tus ganas Una sonida de máquina Oh, 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 de papel de vanidad Y pegamento de envidia Oh, no se va No, sigue en tu carrera Sigue quemando ropa que yo me bajó Yo prefiero gastar fuera Buscando otras puertas que hay Con asco Tu universo es tan grande como grandes fiat despejas Oh, 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 de papel de vanidad Y pegamento de envidia Que as mezclo Oh, 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 dos sonrisas en tu cara Una absurda pegatina Que ahora sí Oh, 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 de papel de vanidad Y pegamento de envidia Y crees ser Mister Universo Mister Universo Y crees ser Mister Universo Mister Universo Vámonos Amén Creo que me he resfriado